Muchas gracias. Bueno, no veo a doña Rosibel Ramos por acá presente, que fue quien mencionó mi nombre. Vea, vamos a ver. En redes sociales, la diputada Rosibel Ramos ha mencionado que otros gobiernos han dado algunas migajas. Ahora, recordemos que los problemas del Cantón de Pérez de León tienen 30 años de evolución. Esos otros gobiernos, quiere decir que el gobierno del Partido de Unidad Social Cristiana no hizo absolutamente nada o poco en el Cantón de Pérez de León. Pero bueno, yo entiendo a la diputada Rosibel Ramos psicológicamente hablando y también conozco sus intervenciones aquí en el plenario. Es su modo de hablar acá. Pero vamos a mencionarle algunas migajas que se han realizado en el Cantón de Pérez de León, en la administración de don Guillermo Feliz, sin mencionar lo que se ha hecho en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el MEP, en Seguridad Pública, y todo el trabajo que ha hecho el despacho con las diferentes asociaciones de desarrollo del Cantón, que con mucho gusto les puedo enviar una copia de los documentos al despacho de la diputada Rosibel Ramos. Vamos a ver por el tiempo, porque también debo de mencionar que como me invitó a un debate, lo esperaré con muchas ansias que lo tengamos en el Cantón de Pérez de León a través de los medios que usted indique. Empecemos con las migajas. Se ha realizado y construcción de drenajes entre Rivas y el Carmen en Pérez de León a lo largo de 3.6 kilómetros de carretera, de igual manera la colocación de un sello de preservación en ese mismo tramo. Estoy hablando de la Ruta Nacional 323. Además, se inició el recarpeteo de 3.2 kilómetros entre San Pablo y Las Mesas, con un desembolso y un recarpeteo de 6.9 kilómetros entre Palmares y las Juntas de Pacuar. Inversión, 1.520 millones. Beneficiados, comerciantes y habitantes que deben de viajar a la capital o al sur del país. Mejorar los 4 kilómetros del camino de ascenso principal para obtener una vida adecuada a la comunidad de San Carlos de Platanares. Inversión, 50.250 millones. Beneficiados, 2.000 personas. Brindar bienestar de infraestructura vial para las comunidades de San Pedro, Convento, Santiago, La Colonia, Todas en Pérez Celedón. Inversión, 129.000 millones. Beneficiados, 1.200 personas. Rehabilitación de pavimento mediante carpeta asfáltica del camino desde el cruce del Liceo Unesco hasta el Morazán, Quebradas. Inversión, 131 millones de colones. Estos son proyectos que también se han realizado a través del MOP y el BID con colaboración de la Municipalidad. Rehabilitación del sistema de herenaje, colocación de sus bases y bases de agregados pétreos y colocación de tratamiento superficial bituminoso múltiple en Juntas de Pacuar Palmares, Lodos de los Chiles. Inversión, 425 millones. Rehabilitación del sistema de herenaje y otras obras. Pérez Celedón, Sinaí, Bajo Dorotea, Finca Municipal. Inversión, 106 millones. Mejoras de infraestructura vial. Brunca, Pérez Celedón, Buenos Aires. Inversión, 2.141 millones de colones. Construcción del ramal de la calle Los Únigas, Miravalles. Inversión, 39 millones. Beneficiarios, 80 habitantes. Mejoras en la ruta 1-19-1-174, Pérez Celedón. Inversión, 51.7 millones. Carpeta alfáltica entre Pérez Celedón y Barú. Inversión, 1.000 millones. Mejoras en la carretera interamericana Sur, sector Cerro de la Muerte. Inversión, 2.500 millones.